Corrieron hacia Guayana Estadio, esta vez Guay corrió hacia el su cuerpo, sacó una botella de alfón y la volvió sobre la bebida de la salida. Ragnar, que le volvió, que le volvió hacia la rosa, entre la vez peligrosa y cerca de la vela. Ragnar solo le volvió un solo tequila, el coche que vivía del rancho con el de todo el sur, ahora salió corriendo del coche. Primero destrozó el coche, luego ocultó una carga de hierro para volver al cuerpo de Guayana. Él soportó al dolor y condujo a su coche para Guayana Estadio, pero no le volvió a Guayana Estadio. Siguieron persiguirlas, en ese momento Guayana estaba muy asustado, en su mente, ¿por qué iba a provocar a estos dos? Lo feliz que era ahora, ahora Ragnar se llama el núcleo, siguió chocando contra el coche de Guayana Estadio. Guayana aceleró rápidamente, quería deshacerse de esos tres personas cerradores, pero Ragnar no fue de perdonar, siguió chocando contra el coche de Guayana, pero de repente aceleró y le volvió hacia otra carretera, los dos lados están cerrados por un lado. Al ver el coche blanco a la distancia, Guayana pensó que había escapado de la estrella, pero no esperaba que todo esto fuera su plan de baño. Dos carreteras son un primer interés.